Boletín, informativo, magazín, voz confidencial La ola invernal que azota gran parte del país también se viene presentando en nuestra localidad. Desde las horas de la madrugada, el martes 15 de noviembre, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos y aumento en el caudal de la quebrada la Llega y sus afluentes. Algunas familias tuvieron que acudir desde tempranas horas al evacudo de las aguas que invadieron sus viviendas. La emergencia de igual forma se incrementaba en el kilómetro 1 vía el municipio de Tarqui. Las descontroladas aguas de la quebrada interrumpieron el paso de vehículos por varias horas. Vegas y Sabanales enteros fueron inundados, alcanzando un nivel superior a los dos metros. Unidades de socorro se aproximaban para evaluar la fuerte creciente que se presentaba a su paso por el puente que comunica el municipio con el sur del departamento. Sin duda alguna, el mayor desastre ecológico se vivió en la granja avícola San Sebastián, un brazo de la Llega, metros arriba, perpetró con fuerza, arrasando en un 90% los galpones. Descurrida las horas de la mañana, la impotencia y muerte reinaban en este sitio, ubicada en la vereda del Cusco. Más de 10.000 aves se perdieron entre el lodo y la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues el día de hoy, a cerca de las siete y media de la mañana, se presentó una gran creciente de la quebrada Llega y resulta que, pues desafortunadamente, no se hizo o no se tomaron las medidas pertinentes para el caso. Lamentablemente, esa emergencia no impidió que curiosos indolentes aprovecharan la situación para llevarse las aves y algunos elementos avícolas que fueron arrastrados por la corriente varios metros abajo de la granja. En la mano y hasta en costales, se vivió un festival. Lo que importaba aquí no era colaborar, sino aprovechar. O como decían muchos, a gallina muerta, sancocho seguro. Para otros, también la ocasión cedió y había que evitar, a toda costa, una epidemia. Pues desafortunadamente, se vino la mitad del cauce de la quebrada por los galpones. Tuvimos una gran pérdida económica. Acerca de 12.000 gallinas se ahogaron el 90% de las aves. La gente, a pesar de que ve la cuestión, ve una oportunidad más para ellos, porque para ellos es más importante, de pronto, llenar el estómago. Se están llevando las aves, se están llevando los comederos, se están llevando los bebederos, las cosas que, lo poco y nada que ha quedado. Entonces, pues yo le hago un llamado a la alcaldía municipal para que de pronto nos colabore, no sé, de una manera u otra, porque pues esto era para el servicio de Pital, Lagrado y del sur de Huila. Los minutos pasaban y la angustia crecía. Igualmente, una a una, las aves que mostraban señales de vida eran evacuadas para iniciar un proceso de recuperación en otro de los galpones habilitados. Meses atrás, incluso años, esta emergencia se había hecho saber de las autoridades locales y departamentales. Finalmente, pañitos de agua tibia no impidieron la tragedia. Porque la alcaldía municipal ya tenía conocimiento sobre el gran riesgo que se venía. Eso fue más o menos como en el mes de abril. Gracias al doctor Cesar Iván Ocampo, nosotros presentamos un derecho de petición donde nos contestaban y decían que sí, que iban a tomar las medidas pertinentes donde decían que iban a hacer la canalización de la quebrada. Pero realmente pasó el tiempo y nunca se hizo nada. Entonces, tienen que suceder las cosas primero para que luego sí tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Entonces, la verdad es que primero tenemos que perder plata la comunidad, la sociedad, para que ya la parte administrativa o la alcaldía haga lo que tenga que hacer. La gente no se alcanza a imaginar a cuánto asciende las pérdidas ni el dolor que causa la indolencia y falta de solidaridad. Las cosas que se han logrado alcanzar con esfuerzo y mérito duelen al ser perdidas en segundos, pero sin duda la indiferencia de la comunidad genera más dolor. Sí, claro. Ya que el 10% de las aves que han quedado tienden a sufrir problemas respiratorios. El ave es un animal que es muy dócil. Ellas, parte de las que se han salvado, unas se irán a morir. ¿Por qué? Porque se encalambran. Otros, como les decía, por problemas respiratorios. El proceso de recuperación del ave es muy larga y es muy complicada y es muy costosa. Entonces, digamos, someternos a preparar un ave para que vuelva otra vez a reiniciar su postura es muy complicado, muy difícil. Y usted viendo el panorama, realmente no quedan recursos económicos para poder soportar un... Hacia las 10 y 30 de la mañana, la policía hizo presencia para evitar más los saqueos de bebederos y comederos. En otra importante zona del municipio, la vereda del Cauchal también presentaba emergencia por las fuertes lluvias y los deslizamientos. Hasta este punto, unidades del Cuerpo Voluntario de Bomberos se movilizaron para contrarrestar y apoyar la situación. La muerte es el señor Miguel del Pajol, quien tiene propiedades en la vereda del Cauchal, que lo habían llamado vecinos de esa vereda a informar que un deslizamiento de pierna había venido sobre la casa de... al parecer ha destruido toda la parte de la cocina. Y hay otros deslizamientos que amenazan con venirse sobre la casa de la señora Belardo, el cual ya está siendo evacuado hacia otra vivienda. También me comuniqué con el señor Edmilson Vicano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Cauchal. Informó que la casa de él ya se encuentra en medio de dos grandes derrumbes que se han venido sobre... sobre estas viviendas, que tienen miedo también por lo que pueda pasar con la vivienda de él. Al igual otra señora Gloria también tiene problemas que los deslizamientos pueden venirse sobre la casa de ella. Al parecer hay que hacer evacuación de dos, tres viviendas. Me acabaron de informar que ya están haciendo la vecindora Belardo y que necesitan maquinaria para ir desapando también la vía. En comunicación con el alcalde, dice que están tratando de desaparar una parte de la cueva, sobre eso también hay problemas por ahí. Y que subamos nosotros para mirar la situación y enseguida él también manda el cargador para desapar. En el conocido balneario La Cueva también se presentó desbordamiento. Una fuerte palizada por poco arrastra el puente y el acueducto municipal. Esas son algunas imágenes que se lograron captar hacia las nueve de la mañana. Los habitantes del agrado y el municipio del Pital continúan a la expectativa de lo que pueda suceder con la emergencia presentada a la altura del kilómetro 9 vía Garzón, en donde la misma quebrada amenaza con desprender las bases del puente. Unidades del cuerpo de bomberos del municipio del agrado controlan a esta hora el paso de pasajeros y vehículos. De igual forma, se evalúa el estado físico de la estructura, que en cualquier momento de continuar las lluvias podría colapsar.